Hace mucho tiempo que no lo tenía aquí por la sede de River Plate, pero un día volvió. Hablamos de Sergio García Aldonante, que no su partido, 7-5, 6-2. 6-2, 7-5. 7-2, 7-5 contra Fernando Méndez por la primera ronda de Wimbledon de sexta categoría. Bueno, Sergio, buen arranque del torneo. Buen arranque, por suerte, porque me acuerdo que creo que hace cuatro años empecé en circuito, en el mismo torneo en Wimbledon, y bueno, había jugado con Claudio Balduzzi, y me dio una paliza. Yo creía que tenía tenis, pero bueno. Y ahora, bueno, es una alegría ganar en este torneo, en la primera ronda. Una revancha tuvimos acá. Sí, sí. Bueno, y del partido, ¿qué nos puede contar, Sergio? Bien, bien. Fernando, buen jugador, buen slide, buen saque, buena derecha. Bueno, por ahí erró un poquito porque le gusta pegar, y bueno, yo me mantuve un poquito más parejo que él. ¿Y el segundo set fue un poco diferente al primero? Sí. ¿Más por el resultado? Sí, sí, usó él más el slice todavía, la movió más a la bola, y bueno, ya estuvo peleadísimo. Cinco iguales, seis, cinco, bueno, una, dos, tres pelotas que definen y me tocaron para mí. Bueno, el torneo recién comienza, Sergio, pero aspiramos a un buen puesto, a una final, al título. Ojalá, ojalá, pero es dificilísimo. Ya conozco tanto la gente que juega en circuito que es realmente dificilísimo ganar un título. Nunca digas nunca, Sergio, así que todo puede pasar. Ojalá. Bueno, ¿algún saludito? Bueno, un saludo para Valentín, para Martina y para George. Bueno, Sergio, felicitaciones. Gracias, eh, gracias.